Saludaciones mortales y dioses Yo Dardunca he regresado y esta vez les daré un nuevo tipo de video de fanficción En el cual adjuntaré mis franquicias favoritas sobre extraterrestres Combinándolas en una serie de una historia combinada al plazo de un largo periodo de tiempo Que espero que les interesa esta versión creativa acerca de estos universos Y una probable conexión que ellos tendrían de estar unidos Sin más que decir, continuemos En el tiempo, anterior al tiempo Existía solamente la oscuridad de la nada Todo era la nada y la nada era todo Solamente existía esto hasta que Cuatro conciencias principales Engendradas de su propia mente En un sentido antrópico De un principio por ellos mismos Crearon su propia existencia con solo estar pensando Y así se engendraron estos cuatro seres principales El primero en aparecer Fueron las sombras Makuta Un ser ingenioso pero orgulloso Posteriormente nacieron sus hermanos Matanui La vida y la luz El conocimiento y la sabiduría Luego Ekimu La creación y la creatividad Y después Anona La crueldad Y los sueños Y de esta combinación de seres Nacería el primer Big Bang del primer universo Y nacería el primer sistema planetario Solis Magna Y de su primer planeta Un masivo mundo Habitado por toda clase de ecosistemas naturales Nacería una inusual variedad de criaturas Creadas por los espíritus Anteriormente mencionados Y con ellos Nacería una variedad de seres Orgánicos Y a la vez mecánicos Una combinación extraña De material vivo Y tecnología Basada En la naturaleza orgánica Los primeros seres en aparecer Fue una rara combinación De seres animaloides Como los Escompio Y los Skalavax Hasta una combinación interesante Entre los Agori Seres intelectuales Guerreros y sabios líderes Con la combinación de sus hermanos Los Glatorianos Seres de mayor tamaño Habituados al combate Pero también seres Que instruyen una gran sabiduría De ahí varió una subespecie de ellos Los grandes seres Criaturas Criaturas Conocidas por su gran sabiduría Y motivación insaciable De seguir creando Investigando Y estudiando Las ciencias Que los ha motivado A la meditación Profunda Que los ha hecho saber De los misteriosos seres Que albergaban su universo Y por ello Ellos se decidieron Entre las millones de creaciones Que habían engendrado Decidieron darles un cuerpo A cada uno de estos espíritus Primordiales Excepto a uno Y por ello Pagarían el precio Anona La entidad Que se alimenta De los sueños Fue la que Le excluyeron La capacidad De tener un cuerpo físico Y por ello Ella dio Una gran plaga De sueños Que extinguió Una de las facciones De los Agori De los Glatorianos Pero los Agori Sobrevivirían En mayor parte Dado que esta Se ocultaría Una vez más Y los grandes seres Decidirían construir Siguiendo Sus proyectos Avanzando Hasta la maravillosa Idea De construir La más grande Misión Una sede Donde podrían vivir Millones de criaturas En un monumental Cuerpo El proyecto Gran Espíritu Una gran construcción Que les haría Albergar Ciudades Y habitantes En su interior Para esto Los grandes seres Construyeron Las primeras Kanohi Las máscaras Diversas Alrededor De toda su creación Engendrándoles Un cuerpo A los grandes Espíritus Originarios La primera Máscara Fue la Kanohi De la creación La cual Albergaría A Ekimu Quien Compartiría Su cuerpo Con cualquiera De los seres Que encontrarían Alrededor De su universo Los grandes seres Posteriormente Dado a su ingenio Después de haber Creado a la Misteriosa Especie De los Matoran Y a los Lobos de hierro A los Rahi Y a otras Criaturas Crearon Fin Al cuerpo Del gran Espíritu Que conformaría Ese monumental Robot El gran Máscara Kanohi De la vida La Ignica La Máscara De Matanui La cual Conllevaría Su espíritu Y le daría Al saber De Dominar Su cuerpo Pero esto Desataría La ira De Makuta Dado que Él Como el Mayor Debía Haber sido El primero En tener Un cuerpo Y por sus Celos Le arruinaría El legado A Matanui A pesar De estos Eventos El cuerpo Del gran Espíritu Fue Completado Y a tiempo Antes del Gran Destrozamiento Y a pesar De que Los grandes Seres Engendraron Una infinidad De criaturas Diferentes Entre los Matoran Los Rahi Los Toa Los Titanes Y la Orden De Matanui Matanui Tras La Llegada De la Partida De los Grandes Seres Matanui Decidió Compensar A su Hermano Dándole Múltiples Cuerpos A su Hermano Con la Especie De los Makuta Pero Él Igual No se Sentiría Conforme Con lo Que Hizo Su Hermano Seguiría Celoso Y a Partir De ese Momento Causaría Un Gran Desastre Posteriormente Mientras En Tanto Un Largo Periodo De Tiempo Transcurrió En Tanto El Planeta Una Vez Conocido Como Seferus Magna Se Convertió En Vara Magna Y Eventualmente En El Universo Matoran Ocurrirían Una Serie De Eventos Paso Paso Transcurso De Cien Milenios Que Ocurrió Desde La Creación De Los Toa Los Anticuerpos De Matanui Que Protegerían A Las Células Trabajadoras Conocidas Como Matorans La Aparición De La Hermandad De Makuta Encargados Originalmente Para Proteger A Los Matoran Pero Luego Se Subdividieron Tras La Destrucción De La Liga De Los Seis Reinos La Creación De Los Cazadores Oscuros Las Múltiples Eventos Que Ocurrieron En La Orden De Matanui Ayudada Por Los Toa La División De Hermandad De Makuta La Liga De Los Seis Reinos La Guerra Civil Matoran Y Muchos Más Eventos Como El Gran Sismo Y Finalmente El Despertar De Matanui Que Llevó A La Posición Del Mismo Por Makuta Y Tras Un Conflicto Feroz En Vara Magna Matanui Logró Derrotar Con Dolor En Su Alma A La Derrota De Su Hermano Mayor Makuta Pero Con Esto Una Era De Prosperidad Y Paz Se Estableció Tanto En Los Habitantes Del Universo Matoran Como En El Universo De Vara Magna Una Vez Más Convertido En Seferus Magna Y El Universo De Los Bionicle Terminó Una Vez Más En Una Larga Paz Y Con El Espíritu De Matanui Dispersado Por Todo El Cosmos Disperso La Paz Permia Engendrando Vida Alrededor De Todo El Universo Dando Millones De Seres La Oportunidad De Existir Y Por El Poder De La Máscara De La Vida Su Trabajo Jamás Terminó Y Sigue Inseminando La Paz Permia Por Todo El Universo Luego De Estos Eventos Se Dividiría En Dos Universos Nuevos Y No Uno Como El Universo Alternativo De La Unión Sino Que En Uno De Los Universos Equimus Sería El Hermano De Makuta Donde Su Alma Sería Rebobinada Desde Luego Donde Produciría Un Nuevo Destino Con Nuevos Toa Matoran Y Claro Enemigos Por Desgracia Aún Con Makuta Con Nuevas Memorias Terminaría Siendo Una Vez Más Un Enemigo Y En Otro Universo Una Ciudad Avanzada Creada Por Los Grandes Seres También En Seferus Magna Crearía De Vuelta A Los Bionicle Pero Esta Vez De Una Manera Diferente Inusual Y Tras El Transcurso De Los Eventos Ocurridos En El Universo Bionicle De La Gran Especie Que Ha Conformado Seferus Magna Proseguirían A Ser Los Guardianes Del Universo Y Permitir Que Millones De Especies Pudieran Desarrollarse Y Progresar Pero Muy Pocas Alrededor De Todo El Universo Terminarían Llegando Hasta Tal Grado De Convertirse De Una Civilización Tipo Uno A Tipo Cinco Y Finalmente Llegar Tipo Seis La Cual Llego Solamente Un Solo Ser El Trantor Una Criatura Que Estaría Al Mismo Nivel De Los Espíritus De Matanui Makuta Ekimu Y Anona Y Con El Paso Del Tiempo Trantor Decidió Hacer Lo Mismo Que Hacían Ellos Crear Mundos Y Eventualmente Universos Y Con La Dicha Creación De Estos Universos Nacerían Otros Seres Y Entre Ellos Nacería El Universo Donde Habitan Los Humanos Actualmente Y Muchas Más Especies Estraterrestres Y Con El Paso Del Tiempo Dos Razas Importantes La La Primera Criatura Engendrada En Universo Y Luego Otra La Más Poderosa Evolucionarían A tal Grado Que Eventualmente Acrescentarían Hasta Volverse Una Nueva Civilización Tipo 6 Tras Un Conflicto Feroz Estos Seres Verían El Comienzo Del Nuevo Universo Gracias Por Ver El Video Si Les Interesa Denle Like Suscribanse Comenten Y Compartan